Continuamos en Contacto Estrecho, indudablemente, lo dice en la parte del informe que prepara la producción, ¿no? La vuelta de los boliches es uno de los desafíos más grandes que se viene en cuanto a la masividad y que es uno de los sectores etarios que en esto de la pandemia más se ha marcado cómo se van a adaptar, que son los jóvenes y los adolescentes. Justamente de ello vamos a hablar en el informe en la plataforma BularTV. Sí, era lo que comentábamos y adelantábamos recién. Y también esto, tener en cuenta que fue una de las primeras actividades en cerrarse y una de las últimas, o la última en regresar, ¿no? Fue de las últimas habilitaciones y flexibilizaciones. Por eso la idea era en este informe, ya que en este fin de semana se abrieron las fiestas y los boliches, conocer cómo son los protocolos. También desde el municipio Solana Checher nos comenta todo lo que hay que tener en cuenta y distintos organizadoras y organizadores que nos cuentan cómo es su trabajo. Nos metemos en la vuelta de los boliches, uno de los temas de la semana, justamente en Contacto Estrecho. Lo que se suma a los protocolos ya establecidos por el COE son la colocación de las dos dosis de la vacuna o de la primera dosis con un antígeno negativo, o sea, un test de antígeno negativo de COVID-19, más la capacidad de los locales al aire libre. Pueden usar el 75% de su espacio disponible y los espacios cerrados pueden usar el 50%. Con suerte ahora es como que estamos libres, por así decirlo, ¿no? O sea, porque lo único que trabajamos casi este año fueron un par de cumpleaños y casamientos, que es lo que nosotros hacemos mucho, y un par de escenas show que es lo que se permitía, ¿no? Como lugar nuestro grande y tenemos capacidad, viste, casi para 400 personas sentadas, o sea que un 50% tener 200 personas sentadas es muchísimo y en la parte de tipo, por decirlo, de boliche, casi entran 2.000 personas y que entran 1.000 es como que estamos bastante bien, ¿no? Yo más o menos trato de seguir los casos que hay actualmente, yo creo que en esta semana nomás hubo 9 casos, eso es muy buena noticia, por lo tanto, la expectativa es que esto se pueda continuar hasta fin de año, ¿no? Y que no nos vemos un rebrote o una recaída y volvamos a retroceder. Me parece que tenemos que convivir con el virus. En ese sentido, o sea, sigue usando los protocolos que corresponden, ¿no? Como tomar temperatura, pedir el carnet de vacunación cuando corresponda y demás, ¿no? También es como llevar un poco a la responsabilidad de vacunarnos, ¿entendés? De tener esta posibilidad de sobrevivir. Eso es lo que establece el COE, tanto a nivel nacional como provincial, y el municipio se adhiere a este tipo de medidas que están establecidas para los controles que ahora surgen, ¿no? Por regresar a la actividad bailable, tanto en boliches como en bailes que se hacen en algunos clubes de nuestra ciudad capital, como también en las fiestas familiares que se hacen en los salones. Todas estas medidas, de los protocolos ya existentes, tomar temperaturas, tener papel secante en los baños, tener alcohol en las mesas, bueno, todo lo que ya estaba establecido se le suma a todo esto otro. Puteo, si bien no es un lugar fijo, es una fiesta nómade, pero es un lugar donde trabajan 30 personas aproximadamente, porque tenemos de DJs, bailarines, drag queens, la gente de la barra. Entonces, mi expectativa es muy grande con respecto a volver a encontrarnos todos, todes, de la comunidad LGTB y aliades, ¿no? Bueno, cuando empezó todo en marzo del año pasado, en abril se recibió una asistencia a nivel nacional, y de ahí el gobierno de acá nos ayudaba. No era mucho, pero bueno, servía como para pagar ciertas cosas. Pero bueno, fue lo único que se obtuvo como ayuda, digamos, pero bueno, nosotros es como que tenemos otras empresas y nos fuimos fusionando como hacemos siempre para mantener la estructura, porque es una estructura bastante grande. No tenemos muchos empleados, pero bueno, se tiene que mantener en un lugar que hay que cortar el césped, que hay que regarlo, que hay que pagar la luz, la luz de ahí es tipo como de fábrica. O sea, no existe un salón común y corriente, o sea, tiene un gasto fijo alto, al que no lo, por más que no lo use. El catering, digamos, lo maneja mi socia, que es Belén, que tuvo que reinventarse y tratar de hacer delivery. Aparte de la comida, fue más complicado. No vivimos prácticamente de esto, ¿no? Todos tenemos un doble oficio, o varios, o varias formas de buscarnos en la vida. Muchos son una forma de vida, ¿no es cierto? Su primer ingreso, que yo creo que no han tenido que ver en la virtualidad, con lo que ha sido la pandemia, y no sé, buscar otras formas de actuar. No solo de las comunidades LGTB, sino otros artistas también han sufrido. Me quedé pensando que en realidad, los requisitos son más o menos los mismos en todos los rubros. El problema es que este rubro tiene una masividad y un público que está acostumbrado a, no sé, aglomerarse. Porque esa es una de las características que los boliches tenían antes de la pandemia. Claro, a bailar, a compartir un vaso. Tal cual. Justamente cuando se habilitó, digo, las autoridades sanitarias dijeron que les preocupaba por ir por la cepa delta y demás, que sea una actividad tan riesgosa. Pero bueno, está bueno conocer también cuáles son las expectativas del sector, porque también hay que tener en cuenta que se perdieron puestos de trabajo el año pasado, que es un dato que hay que tener en cuenta y hay que charlarlo también. En esta segunda parte, ¿con qué nos vamos a encontrar? Bueno, en esta segunda parte vamos a hablar justamente de esto del futuro, de lo que se viene, de lo que cada uno espera. Y también los cambios, porque hay cambios no solo en los protocolos, sino también nos contaban quizás en la música, en los gustos de la gente. La pandemia nos cambia a todos y esto es lo que vamos a ver en la segunda parte. El público se renovó totalmente, por lo tanto yo creo que todas las fiestas, y bueno, igual que puteo, hubo que hacer una renovación desde adentro total, ¿no? Con los DJs, a plantear los nuevos sonidos, lo que marcó TikTok también, ¿no? Que el público ha cambiado, el público se ha renovado, hay que llegar al gusto del público. Hay muchos que ya no van a salir porque les pegó el viejazo después de la pandemia. Hacer una fiesta sin poder bailar es como súper complicado, o sea, la gente no lo puede creer, viste, que es estar sentado ahí y no puedes hacer nada. Entonces, eso era la parte, digamos, más complicada cuando tenías que cerrar un evento, lo que fue a partir de la pandemia, ¿no? El año pasado, de siete recepciones, se devolvió la plata de todo y nos quedamos con una sola recepción. O sea, fue como muy acotado bailar los chicos solos ni junto con los padres. Bueno, esa parte ahora, viste, o sea, es como que está muy feliz la gente de nosotros también, de que se pueda, viste, la gente volver a reunir y bailar, ¿no? Se pide, obviamente, el compromiso de cada dueño del local que realiza actividades, ya sea bailable o tiene un evento con música en vivo, para que cumplan los protocolos que están establecidos y también el compromiso de cada una de las personas que asiste a este tipo de actividades. Siempre se trata de generar y organizar un trabajo y recorrido, ¿no? En los distintos lugares que realizan actividades para justamente controlar que estén cumpliendo con las normas establecidas, no tan solo vigentes por ordenanzas o por leyes, sino también establecidas por el COE por la pandemia COVID-19. Están como perritos que les saltaron la corría. Sin mencionar que hay mucha juventud que recién va a conocer lo que es la noche, porque nos ven, pobres, yo me imagino tantos que han esperado cumplir los 18 años para ir al boliche y justo cumplieron ahí cuando comenzó la pandemia, te querían matar, dos años más guardados, ¡qué sufrimiento! Las expectativas que tenemos con todo el regreso de la actividad baguilable es de que todo se pueda controlar, que la gente pueda entender que hay normas nuevas de convivencia, como el uso del barbijo, tener las botanas colocadas, mantener distancia en ciertos lugares cuando se sacan el barbijo. Bueno, de todo esto depende cada uno. Y viendo las noticias y viendo que no hay contagio y que las muertes bajaron y que se sigue vacunando de la manera que se está vacunando, yo creo que se va a seguir ampliando, creo que va a llegar al verano al aforo del 100%, me imagino. Y calculo que se va a seguir manteniendo, no se ve que suban los contagios y demás, eso es como que a nosotros nos da mucha alegría y bueno, todos dependemos siempre de lo que pase con la pandemia, pero creo que va a ser un verano a pleno. No solamente el tema de los boliches, hay que pensar que este fin de semana hubo también recitales en el Parque de la Ciudad, evidentemente estamos volviendo a lo que conocíamos como la normalidad anterior, pero con otros parámetros. Sí, vos ya volviste un poco. Yo ya he tenido mis primeras salidas post-pandémicas. Bueno, yo todavía no, pero después te cuento cómo está. La invito, la invito y salimos el fin de semana. Aunque son dos etapas distintas de la vida, iríamos a dos lugares diferentes, claramente. Podemos compartir algo, nazado. Bueno, déjame agradecer a Nico Uros por su participación, por supuesto en el informe, a toda la producción de Unlar TV y a cada uno de nuestros entrevistados y entrevistadas por sumarse. Quédense con nosotros, por favor, cuídense mucho, que para que todo esto siga avanzando hay que seguir cuidándose, no queda otra, la pandemia no terminó. En un ratito, la chilena, analizando cosas raras que pasan en La Rioja, nos metemos en el debate que se viene en la Unlar y en la enésima pelea entre la provincia y el municipio. Todo eso en Contacto Estrecho.